Hola a todos de nuevo. Retomamos y clausuramos el programa de Fitness Emocional. Hemos repasado autoconocimiento, actitud positiva, comunicación saludable, equilibrio y ahora finalizamos con autocuidado. Qué importante es el autocuidado para todos y cada uno de nosotros y más los que somos líderes y jefes porque tenemos los equipos. No podemos cuidar de nuestros equipos si no cuidamos primero de nosotros mismos. De nuevo tenemos aquí a Nathalie que nos va a dar las claves para mejorar nuestro autocuidado y poder así cuidar de nuestro entorno y de nuestros equipos. Gracias Nathalie. Muchas gracias Cristina. De nuevo es un placer estar aquí con vosotros. Como muy bien dice Cristina estamos aquí hoy para finalizar con estas cinco sesiones para aprender a liderar nuestras emociones a través de diferentes recursos y hoy como veis en el título de la presentación y como además acaba de comentar Cristina vamos a hablar del autocuidado, de por qué es importante cuidarnos. Antes de que os lo comente y para empezar esta última sesión así un poco con un poco de ritmo, por qué creéis que es importante y por qué estamos hablando de autocuidado y qué es lo primero que os viene a la cabeza con esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de autocuidado? ¿Algún voluntario? Cuidarte a ti mismo. Más ideas. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué esperáis de la sesión con este título? Deporte. ¿Vale? Dieta sana. ¿Qué más? Un motivo muy importante por el que tenemos que hablar de esto es precisamente porque es curioso que cuando vas a cualquier empresa, cuando hablas con cualquier trabajador, cuando hablas con cualquier directivo, tú le hablas de recursos para hacer un determinado proyecto y todo el mundo te habla de ordenadores, horas de trabajo, material que necesitas, salas, pero nadie te habla de personas. Y es curioso porque difícilmente la mayor parte de los proyectos se llevan a cabo si no hay personas que lo desarrollen. Y bueno, la gente que sí que tiende a pensar en las personas, lo que hace es contarlas en cuántos números de personas tenemos y cuántas horas disponibles tienen esas personas para mi proyecto. Pero ahí nos quedamos. Pero no es solo que no lo hagan los demás, sino que nosotros mismos, cuando pensamos en cualquier proyecto que tenemos que llevar a cabo, no pensamos en cómo estamos nosotros para hacer eso. Da igual si el proyecto es personal o profesional. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que poner recursos para cuidarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en realidad es el único recurso del que no podemos prescindir. Así que tendríamos que tenerlo muy en cuenta y cuidarlo para que todos los demás funcionen. Como hemos visto en otras ocasiones y como hemos estado hablando repetidamente, evidentemente nosotros no podemos escoger la mayor parte de las cosas que tenemos que gestionar. Nos pasan cosas tanto a nivel personal como a nivel profesional que vamos a tener que ponerle recursos y en función de qué recursos pongamos vamos a tener mejor o peor calidad de vida. Hablábamos de resiliencia. Hablábamos de resiliencia, que nos voy a hacer la pregunta. Creo que sabéis que hablamos de que en función de cómo nos adaptemos a estas cosas que tenemos que gestionar, de cómo respondamos, de qué capacidad tengamos para después de un periodo de adaptación inicial poder seguir funcionando de forma saludable, tendríamos mejor o peor calidad de vida. Y eso también hace referencia a que en función de cómo lo hagamos, vamos a tener más o menos estrés. ¿Pero qué es el estrés? Todos utilizamos la palabra. Creo que no debe haber nadie en la sala, ni siquiera las personas que están por streaming, que no haya dicho eso de estoy estresado. ¿Pero qué es? ¿Qué diríais? Como os dije la otra vez, no busco respuesta del libro. ¿Qué creéis que es el estrés? Si estamos nerviosos, tensionados, si es la situación normal habitual, un estado de alerta. ¿Qué más ideas tenéis de qué es esto del estrés? El estrés, lo que me interesa sobre todo no es que os quedéis con la definición teórica, sino que os quedéis con el concepto. El estrés no es nada más que una respuesta fisiológica y subrayo lo de fisiológica, porque quiere decir que está gestionada por nuestro cuerpo, que se produce, que se pone en marcha cada vez que nosotros pensamos, sea verdad o no, que una situación requiere de un extra. Que una situación no es una situación normal, sino que requiere por nuestra parte que pongamos una marcha más y que rindamos a un nivel más elevado de lo normal. ¿De acuerdo? Por tanto, muy importante en cuanto al estrés, que tengamos en cuenta que depende de que nosotros pensemos que la situación lo requiere, todas las respuestas que hace nuestro cuerpo, tanto a nivel emocional como a nivel físico, se van a dar independientemente de que la situación sea necesariamente una situación que realmente necesite más recursos por nuestra parte. El cuerpo va a responder igual porque no distingue entre que el estrés sea real o imaginado. Y en segundo lugar, como os decía, y muy importante, lo gestionamos a través del cuerpo. Por tanto, si no cuidamos el cuerpo, ¿cómo vamos a hacer para gestionar el estrés? ¿Vale? Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y si hablamos de estrés, hay que decir que el estrés va en relación a la demanda que percibimos que tenemos. Cuantas más cosas nos pidan, cuantas más cosas tenemos la sensación que nos caen encima de nuestros hombros, que se nos exigen, más recursos vamos a sentir que necesitamos para hacerle frente. Si esto no está balanceado, si nosotros sentimos que tenemos menos recursos que demandas, es cuando empezamos a tener respuestas de estrés. El objetivo de la charla de hoy es que además de entender cuáles son vuestros estresores y qué cosas os estresan, podáis también identificar muy claramente cómo hay que detectar que nuestro nivel de estrés es demasiado elevado y que tenemos que poner recursos para hacerle frente. Claro, de estrés habéis oído hablar. ¿Y de tecnoestrés? ¿Os suena esta palabra? ¿A qué creéis que hace referencia esto del tecnoestrés? No tenéis de eso aquí, ¿eh? En Repsol estáis libres. El tecnoestrés no es nada más que todos esos procesos en los que nos hemos visto todos sometidos de cambio tecnológico. Al final simplemente es añadir más cosas a las que yo tengo que adaptarme. Como veis por aquí en la diapositiva, hablamos de estar constantemente conectado a diferentes dispositivos. Si yo tengo a la vez una aplicación, ya sea el Teams, ya sea el email, ya sea el WhatsApp o las 1.500 otras aplicaciones que tenemos hoy en día para estar conectados, pues voy a tener que poner recursos para gestionarlas, que no tenía que poner antes de que tuviéramos toda esta ventaja de tecnología, ¿de acuerdo? Pues evidentemente simplemente es necesito más recursos y necesito más estrategias para gestionar mi estrés. Y os voy a poner un ejemplo porque, como decíamos hace unas cuantas charlas, entre aquello que me pasa y la reacción que yo tengo, lo importante es poder poner distancia. ¿Para qué? Para tomar conciencia y poder decidir así hacer las cosas o de la manera que las estoy haciendo o de otra. Si hago relación a esto de que hablábamos ahora mismo del tecnoestrés, lo importante, os voy a poner un ejemplo que se va a entender mejor. Hay, y os pongo uno, pero la verdad es que en este caso os puedo poner tantos como queráis porque esto es nuestro día a día actualmente. Hay un trabajador con el que estaba trabajando en consulta que me decía Natalie, es que tengo sí o sí que contestar al segundo cada cosa que me entra. Da igual si es un email, si es un Teams, si es un WhatsApp, si me llaman por teléfono, porque todo es urgente. Al final del día no había contestado todos los emails, no se podía enterar de todas las conversaciones de Teams, no había acabado su trabajo y estaba constantemente sin poder hacerlo. ¿Qué pasó cuando tomó conciencia de lo que le estaba pasando? Yo quiero llegar a todo, yo quiero responder a todo, ya que tengo todas esas aplicaciones, ¿no? Pues siento que tengo que hacerles caso a todas, porque si no, la gente va a sentir que no les contesto y a mí, cuando me lo hacen a mí, no me gusta que no me contesten cuando necesito algo de alguien, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que se dio cuenta que cada vez que le llegaba una notificación y se podía contestarla, le llegaba otra por otro lado. Entonces, perdía la concentración de lo que estaba haciendo, cambiaba y se ponía a hacer la siguiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque no para. Depende en qué trabajo, depende en qué posición estéis, realmente es un constante. Si estoy todo el rato saltando a la siguiente antes de terminar, no voy a poder. Y, en este caso, cuando tomo conciencia, ¿qué es lo que hizo? Marcar unos tiempos, en este caso era cada media hora, porque realmente tenía que responder cosas de forma urgente, cada media hora voy a mirar, pues, estas aplicaciones que son por las que me entran las urgencias. Cada tanto tiempo voy a mirar estas otras aplicaciones que son por las que me entran cosas que no son tan urgentes. Y voy a ir respondiendo de forma ordenada y de forma planificada. ¿Qué es lo que pasó? Que al final acababa contestando a más cosas cuando no lo hacía al minuto, ¿vale? Y si tenemos estrés, ¿qué creéis? ¿Podemos separarlo el estrés personal del estrés laboral? Esto se dice mucho, ¿no? Lo que pasa en el trabajo se queda en el trabajo, lo que pasa en casa se queda en casa. ¿Qué creéis? ¿Vosotros separáis el estrés personal del laboral? Veo muchos, ¿no? ¿Alguien piensa que sí? Los que decís que no, ¿por qué creéis que no lo podemos separar? Porque solo somos una persona. Muy bien. Habitualmente, me alegra ver que en este grupo no hay nadie que piense lo contrario, pero habitualmente pensamos que sí lo podemos separar. Y la mejor forma de explicar esto es, ¿todos conocéis lo que es un teléfono con dual SIM? Un teléfono con dual SIM, por si acaso alguien no lo supiera, es un teléfono en el que tú puedes poner dos tarjetas, ¿no? Dos números distintos en el mismo teléfono. Pero imaginaros que yo soy una persona súper aplicada, pero muy aplicada. Y a mí no me entra nada en mi número personal en horas de trabajo. Tengo totalmente bloqueado, no suena, no veo nada, no veo una notificación, no veo un WhatsApp, no veo absolutamente nada. Además, las carpetas las tengo totalmente separadas y las que son fotos personales solo las veo cuando estoy mirando temas personales. Y las que son profesionales solo las veo cuando estoy en temas de trabajo. Además, tengo tonos distintos, todo bien separadito. No hay manera, yo lo tengo por horas, lo tengo súper bien puesto. Si me he gastado el 80% de la batería en el trabajo, ¿cuánto porcentaje de batería me queda para mi vida personal? ¿Va a funcionar el teléfono si me quedo sin batería? Y lo mismo si rompo el teléfono. Como os decía antes, uno de los principales conceptos que tenemos que entender del estrés es que lo gestionamos a través del cuerpo. Y como decía la compañera, cuerpo tenemos uno. Entonces, nosotros sí que es cierto que podemos dejar de pensar en cosas del trabajo cuando estamos en casa. Pero si resulta que acabo de ser madre primeriza y no he dormido en toda la noche, probablemente al trabajo vaya con un poco de mal humor. Y cuando me pase cualquier cosa, reaccione muy amigablemente con mis compañeros. ¿Vale? Pero esto pasa todo el tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. La buena noticia es que esta condición de que solo tenemos un cuerpo se da para bien y para mal. Si yo estoy muy feliz en mi vida profesional porque me acaban de dar un ascenso, oye, como que me voy a mi casa y estoy con todo el mundo a mi alrededor de muy buen humor. Y si me pasa algo bueno en mi vida personal, al día siguiente voy a ir al trabajo con otra cara. Entonces, lo que afecta en un lado afecta en el otro, pero es cierto que lo hacen los dos sentidos, lo que va bien y lo que va mal. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y además, como en el caso del teléfono con Dual SIM, podemos recargar la batería o podemos mantener el teléfono en un buen estado. Y eso es lo que tenemos que hacer también con nosotros mismos. Vamos a ver, ¿qué estresores laborales tenéis vosotros? Ninguno que os van a decir algo así, no. Todos tenemos un montón de estresores laborales. Uno de los más importantes últimamente es la carga de trabajo. Mayoritariamente, no importa en qué empresa estemos trabajando, estamos en unas situaciones donde la demanda de trabajo, donde la carga de trabajo suele ser muy grande, por distintos motivos. Entre otras cosas, en compañías como la vuestra, porque a veces la carga de trabajo está repartida entre diferentes departamentos, porque llevamos no sé cuántos proyectos a la vez. Y porque habitualmente, la carga de trabajo además no está distribuida de forma uniforme durante todos los días. Había un trabajador que me decía, Natalie, si yo pudiera escoger cómo me reparto el calendario, oye, que no tendría problema. Pero que, como resulta que hay semanas donde no tengo casi nada y podría no venir a trabajar, pero resulta que hay momentos que aunque trabajes siete días a la semana y 24 horas al día, no llego. Porque esos finales de trimestre, finales de año y ese tipo de cosas pasan. Otro de los elementos a nivel laboral que sabemos que afecta muchísimo es cuando los roles no están definidos. ¿Qué quiere decir esto? Típica reunión, esto no os ha pasado, por supuesto, nunca, en la que estáis todos y se propone que hay una tarea que hacer, pero salimos de la reunión y nadie sabe quién la va a hacer. Eso es un estresor total. Si lo hago, si no lo hago, ¿quién lo hace? ¿A quién le toca? ¿Quién es el encargado de hacer esto? Este tipo de cosas son muy, muy estresantes. Todos los estresores que tenemos son negativos. ¿Tenéis estresores positivos? Por ahí veo en sí. ¿Se os ocurre algún tipo de estrés positivo? ¿Qué pasa si me aumentan el sueldo? ¿Estresa o no estresa? Os podéis imaginar la cantidad de gente que cuando les aumentan el sueldo están más estresados que nunca. Porque resulta que es mi hora de salir del trabajo, pero me ha quedado algo pendiente, pero es que me acaban de subir el sueldo, entonces debería de quedarme a hacer esto. Porque claro, tengo que demostrar que me he ganado esa subida de sueldo. ¿O es que qué va a pensar el jefe o la jefa si esto no lo hago bien? Porque claro, ahora me han subido el sueldo, ahora tengo que demostrar que eso merecía la pena. Muchas veces, cuando hablamos de estresores, pensamos solo en los positivos. Pero también es verdad, perdón, en los negativos, pero también es verdad que que me pasen cosas buenas también me puede suponer estrés. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque eso va a gastar mi batería emocional. Y a nivel personal, ¿qué estresores tenéis? Tampoco ninguno, ¿eh? Los hijos suelen ser una de las primeras cosas que decimos. Y en general, porque no nos atrevemos a decir que uno de los primeros es nuestra pareja o nuestra suegra o nuestro suegro. Eso de tener que ir a las comidas familiares el fin de semana, sí o sí, bueno, vamos a dejar ahí. No, ahora en serio, uno de los estresores más importantes que tenemos y que sabemos que es uno de los que más afectan es tener un familiar con una enfermedad. Tener un familiar enfermo o una persona muy cercana enferma y encima si esa enfermedad es de larga duración, es uno de los principales estresores a día de hoy a nivel personal. Porque requiere un montón de logística, porque no hay descansos, porque tenemos constantemente eso en la cabeza y es uno de los principales elementos en los que tenemos que hacer frente. No hay que decir que quien más, quien menos, antes o después se ve expuesto a estas situaciones. El dinero, con los cambios que está habiendo últimamente y con las subidas de precios que hay, pues evidentemente, poder llegar a todo o poder llegar a todo de la manera que quiero llegar a todo, que pueda darles las cosas que quiero a las personas de mi alrededor y que pueda vivir de la forma que vivo, etc. Pues el dinero también es un estresor importante. Además de esto, evidentemente, cualquier tipo de conflicto, sea con familia, sea con amigos, sea a nivel de pareja, todo eso son elementos que tenemos que hacer frente. Y evidentemente, también a nivel personal, los estresores positivos hay que tenerlos en cuenta. ¿Alguien ha hecho una reforma? Son muy relajadas. O preparar una boda, o comprarse una casa, cambiar de coche, ¿vale? Son un montón de elementos que pueden ser positivos, pero que también tienen un desgaste y que suponen, pues, que tengamos que hacerles frente y que tengamos que asumir lo que necesitamos. Evidentemente, si queremos hacer frente a todas estas cosas que, como os imaginaréis, no podemos decidirlas, ¿no? Nadie puede decidir, por ejemplo, que el dinero no es una cosa que le vaya a afectar porque vivimos de esta forma y tenemos que hacerle frente, o no podemos escoger si un familiar se pone enfermo o no y cuándo lo hace. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar en forma a nivel emocional. Como recordaba Cristina, al principio de la presentación, estamos hablando todo el tiempo de fitness emocional. Tenemos que cuidarnos, tenemos que estar en forma a nivel emocional para poder hacer frente a todo esto. Pero, como mencionábamos al principio de la sesión, además de todas las áreas que ya hemos visto hasta hoy del fitness emocional, también tenemos que estar en forma a nivel físico. Y eso es muy importante para poder estar en forma a nivel emocional. Si no, no vamos a poder gestionarlo de forma adecuada. Os decía antes que la buena noticia es que tenemos una batería emocional que podemos cargar para hacer frente a todas estas cosas. Por suerte, nuestro cuerpo, al igual que el coche, nos indica el pilotito que nos estamos quedando sin gasolina o el móvil nos indica que tenemos que poner a cargar, tenemos señales nuestras que nos indican que nuestros niveles de batería emocional están bajo mínimos. Y lo que vamos a hacer a continuación es verlos para que podáis identificar en qué momentos estamos bajos. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que tenemos tres tipos de señales que nos indican que nuestra batería emocional se está agotando y que tenemos que hacer algo para cargarla. Como veis aquí, los tres tipos de señales que tenemos son a nivel físico, que son las más conocidas normalmente, es las que más o menos todos tenemos claras, pero lo veremos a continuación, nos cuesta mucho, a pesar de que tengamos estas señales físicas, reconocer que es estrés. Nos gusta mucho más pensar que estamos enfermos que que estamos estresados. No sé deciros el motivo, pero tengo que reconocer que a los psicólogos también nos pasa si nos sabemos de tener este sesgo. Además de las señales y de los cambios que se dan a nivel físico que nos indican que estamos estresados, tenemos señales a nivel emocional, a nivel psicológico, cosas que pasan de forma diferente y que nos indican también que nuestra batería emocional se está acabando. Decíamos antes que si no he dormido bien puede que esté un poco de mal humor. Entonces, eso sería un cambio psicológico que los vamos a ver a continuación. Y además de todo eso, también se dan cambios en cómo yo hago las cosas cuando estoy estresado. Y es muy importante identificar que esos cambios que hago en cómo me estoy comportando tienen que ver con que estoy estresado para que pueda hacer algo para cargar mi batería emocional y actuar de la forma que quiero actuar. A nivel físico, decíamos antes, estos son los más conocidos. A pesar de ser los más conocidos, como os decía, somos un poco cabezones y no nos gusta reconocerlos. El ejemplo más claro de que no nos gusta reconocerlos es una cosa que pasa de forma constante y recurrente. Viene alguien a la consulta y te dice que le duele la espalda. Y cuando le preguntas que por qué cree que le duele la espalda, te dice que es porque tiene una silla de trabajo muy incómoda. Ya sea la del trabajo o la que tiene en casa porque ahora está teletrabajando. Cuando le preguntas que por qué dice lo de la silla, y que cuánto tiempo lleva con esa silla, te dice que la silla lleva unos 10 años en su vida laboral. ¿Y desde cuándo tienes el dolor de espalda? Hace tres meses. Oye, ¿y hace tres meses ha pasado algo en el trabajo o hace cuatro meses? Sí, bueno, han prescindido de una persona, yo me he tenido que ocupar de su trabajo y el mío. Y empiezas a rascar y resulta que esos dolores de espalda a lo mejor son a nivel físico. Lo que suele pasar con las señales físicas es que primero van al médico, primero vamos al médico, nos dice el médico que no tenemos ni un ataque al corazón, ni no tenemos ningún tipo de síntoma que nos explique los cambios a nivel gastrointestinal y demás, y luego el médico es quien lo manda al psicólogo. ¿Vale? Estaría bien que antes de hacer todas estas cosas intentáramos ver si hay algo que podemos hacer para reducir nuestro estrés porque daño no nos va a hacer. ¿Vale? Cambios habituales, como decíamos, dormir mal, el dormir muy pocas horas, despertarme frecuentemente, no poder dormirme, despertarme muy temprano por la mañana es un indicador clarísimo de que estoy estresado. Además del dormir, cambios en el apetito. Si como mucho más o como mucho menos. En el caso del estrés incluso os diría si no como porque parece raro pero muy habitualmente la gente se salta a las comidas porque si no, no llega al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces eso también sería un síntoma de estrés. Cambios en la piel, todo tipo de erupciones. Hay muchos, tanto personas que ya tienen enfermedades en la piel como erupciones que aparecen simplemente por temas de estrés. ¿Vale? Además de eso todo tipo de dolores, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor cervical, dolor de estómago, tienen muchas veces que ver con el estrés. Como os decía al principio, lo importante aquí siempre es que vaya acompañado de descartar que sea un síntoma físico. Por tanto, sí que es cierto que la recomendación siempre sería pues que además de valorar si puedes tener estrés vayas al médico y que descarten que sea cualquier otro tipo de patología que nunca está de más. Pero también hay que mirar de hacer cosas para reducir el estrés. Y a nivel psicológico, ¿identificaríais algún estresor que vosotros tengáis? Antes de que os pase la diapositiva que allí ya están las pistas. ¿Os pasa algo a nivel emocional, a nivel mental cuando estáis estresado? ¿Más irascibles? ¿Alguna otra cosa? ¿Más tristes? ¿Perdón? Razón es peor totalmente. ¿Alguna otra cosa? ¿Ansiedad? ¿Más cosas que pasan? Como muy bien habéis dicho, la ansiedad, peor capacidad de concentración y peor capacidad de tomar decisiones, inseguridades. La característica, además, que tienen todas las señales psicológicas de que estamos estresados es que se retroalimentan. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo inseguridad, si yo me siento ansioso porque estoy inseguro, lo que me va a pasar es que entonces me va a costar más tomar decisiones. Si encima yo soy alguien que la gente depende de mí para tomar esas decisiones y me estoy sintiendo inseguro, probablemente después, encima, me voy a sentir que no soy eficaz para el puesto de trabajo que estoy haciendo. Entonces, se van retroalimentando y cada vez nos metemos en una espiral que vamos a peor. ¿Vale? Es muy importante que tengamos en cuenta que cuando estamos estresados, a nivel mental lo que hacemos es aislarnos, lo que hacemos es estar más tristes. Como comentaba la compañera en el tema de la tristeza, cuando estamos estresados lo que nos acaba pasando es que también estamos desmotivados. Las cosas que nos gustaban antes ya no nos gustan. De repente no tenemos ganas de hacer esas cosas por las que antes nos hacía ilusión. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cualquier sensación de dejar de disfrutar de las cosas que me gustan. Empiezo a estar que me enfado con facilidad. En el ámbito de trabajo también lo podéis ver en compañeros y de repente un compañero que siempre ha sido súper amable ha estado dispuesto a ayudar o a colaborar y de repente a la primera que le decimos algo salta pues es porque probablemente es posible que le esté pasando alguna cosa. Muy importante. Y muy, muy habitual la preocupación. Estamos súper preocupados por cualquier cosa pero es que empezamos a estar preocupados incluso por si me he dejado el coche abierto o cerrado si he mandado o no he mandado aquel mail que tenía que mandar y cualquier otro detalle que se os pueda ocurrir. Cosas que normalmente no pasarían. Lo más habitual con las señales psicológicas cuando llegan a puntos muy elevados es que la gente te dice que no se reconoce porque cambian su forma de ser por culpa de estas situaciones. Y por último como os decía y menos no estamos tan habituados a pensar en ello como cosas que nos hacen estar estresados son los cambios las señales a nivel de comportamiento aquello que hacemos diferente cuando estamos estresados. Como decíais por ahí una de las primeras cosas que pasan es que tenemos más conflictos nos enfadamos con más facilidad y por tanto se ve abiertamente que discutimos más o que entramos más en conflicto. Además de eso la señal más clara a nivel de comportamiento que tenemos de que alguien está estresado es que hace horas extra pero muchas horas extra y que no para de hacer horas extra. El estar constantemente trabajando en exceso y no puedo ni tomarme un café no puedo ni hablar cinco minutos no puedo hacer absolutamente nada es uno de los indicadores más claros. Y de hecho sabemos que baja la productividad cuando empezábamos a hacer esto porque la cabeza ya no nos da para más. Evidentemente todo lo que tiene que ver con consumo desde la gente que toma medicación para dormir o ansiolíticos o cualquier otro tipo de medicamentos suele subir el consumo pero las personas que beben también aumentan el consumo o otro tipo de sustancias. También es muy muy habitual el fumar más. Muy habitual que las personas cuando están estresadas fumen más. Y otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que nos aislamos dejamos de hacer vida social sea a nivel laboral o sea a nivel personal. Como os decía antes lo importante es que tomemos distancia entre aquello que me pasa de forma automática entre aquello que hago cuando voy con el piloto automático y la respuesta que doy. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que yo como estoy estresada y necesito desconectar del trabajo lo que hago es cuando llego a casa me pongo en el sofá me pongo una serie porque no quiero pensar en nada y además ya que estoy me hago un bol de palomitas o alguna cosa así y así me olvido del trabajo y ya está. Si yo hago esto de forma sistemática no resuelvo el problema al día siguiente voy a estar peor al día siguiente peor y encima mi salud se va a ir viendo resentida porque mi forma de desconectar pues no va a ser la más idónea posible ¿de acuerdo? No me voy a sentir mucho mejor simplemente porque desconecte mi cerebro pero es verdad que si nos paramos a pensar y hoy en día con los dispositivos electrónicos una de las cosas que más vemos es que la gente se engancha a cualquier tipo de pantalla ya sea la televisión el móvil o lo que sea ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta ¿por qué? para dejar de estar en esa espiral negativa que decíamos cuando tenemos mucho estrés lo que nos suele pasar o cuando empezamos a tener estrés es que empezamos a tomar malas decisiones y empezamos a hacer todo tipo de actividades que en el corto plazo me benefician en el corto plazo tengo una sensación de alivio pero en el largo plazo lo que me generan es estar cada vez peor y cada vez todo me cuesta más y cada vez se me hace más difícil salir de esta situación porque tanto a nivel físico como a nivel emocional cada vez estoy peor ¿qué podemos hacer entonces? como decíamos antes tenemos que tener en cuenta nuestra alimentación una de las claves que sabemos que influye en nuestro bienestar emocional es llevar una dieta equilibrada ¿por qué? porque si no nos alimentamos de forma adecuada no estamos lo suficientemente bien para hacer frente de hecho sabemos totalmente que por ejemplo no estar suficientemente hidratado influye en la toma de decisiones en la concentración en el estado de ánimo y digo lo de la hidratación porque a nivel alimentario sí que lo tenemos más presente pero es verdad por ejemplo que no tenemos en cuenta que si bebo o no bebo agua también influye en mi estado de ánimo ¿de acuerdo? entonces es un elemento más que tenemos que tener en cuenta ¿qué podemos hacer? ¿qué es lo que debemos dejar de hacer mejor dicho para poder tener una alimentación saludable? pues hay algunos elementos que nos ayudan si yo quiero comer de forma saludable pues probablemente lo que no tengo que hacer es irme a comprar con el estómago vacío y con un hambre que me muero porque las cosas que voy a comprar a lo mejor no van a ser las mejores o no voy a hacer lo que toque por otra parte un elemento muy importante y que tenéis por aquí puesto es el hambre emocional mucha gente no distingue cuando tengo hambre porque tengo hambre a nivel fisiológico porque necesito comer de cuando tengo hambre porque estoy ansioso porque estoy aburrido y no sé qué hago y hago aquello de me voy a la nevera ¿no? a ver qué hay seguramente cae algo entonces es muy importante distinguir una cosa de la otra porque evidentemente no nos va a hacer mejor como decíamos también es muy habitual en las personas estresadas saltarse comidas pero eso también va a hacer que a la siguiente comida que vaya voy a ir pues con más hambre o en otros casos que luego cada vez se reduce más la alimentación ¿no? y ya ni siquiera tengo ganas de comer por tanto cada vez me voy saltando más comidas y ya ni qué decirlo y por supuesto que esto tampoco lo hacéis aquí jamás de los jamases comer delante del ordenador o de la tele en las reuniones de trabajo yo no sé cuánta gente tiene la pantalla la cámara apagada ¿no? porque está comiendo si es a la hora del mediodía ¿no? pues es verdad que esto también influye en que podamos tener una dieta equilibrada las prisas comer de pie comer delante del ordenador etcétera etcétera además de esto tenemos que cuidar como decíamos antes nuestro cuerpo y llevar un mínimo de ejercicio físico no sé si tenemos que llegar a las dos horas y media que recomienda la OMS ¿no? la Organización Mundial de la Salud pero por lo menos hacer algo de ejercicio físico para que podamos estar bien de hecho en el ejercicio físico ¿no? muchas veces parece que es como algo que no hace mucha falta para el tema emocional pero si tenéis toda la espalda llena de contracturas creéis que podéis trabajar bien entonces es muy importante tener en cuenta que tenemos que cuidarnos también a nivel físico una de las cosas más habituales que pasa es el poner excusas decir que ya lo haremos mañana empezamos el lunes no cuando pase este periodo porque claro es que ahora hace frío como ahora hace frío y se hace de noche temprano pues ya iremos a hacer deporte ahora cuando el día se haga más largo pero es que resulta que cuando el día se hace más largo claro tenemos más planes sociales y entonces lo de hacer deporte tampoco nos viene muy bien ¿no? entonces es muy importante tener en cuenta que lo hacemos porque queremos cuidar nuestra salud y que no es algo que nos podamos saltar y para ello tenemos que planificarlo es mucho más fácil hacerlo si no tenemos que pensar está en nuestro está en nuestro día a día toca a esta hora yo voy y además quito todas aquellas cosas que me facilitan no hacerlo os pongo un ejemplo hemos dicho antes esta es la estrategia ¿no? de ponerme delante de una serie y comer alguna cosa que no toca para desconectar del trabajo si yo quiero cambiar eso por un hábito saludable lo que tengo que hacer es en lugar de hacer este plan me pongo una cosa a última hora del trabajo o bien porque he ido a la oficina o bien me pongo alguna actividad algún compromiso para salir y ya estar en la calle y entonces quedar por ejemplo con alguien para ir a hacer actividad física si estoy en casa y estoy teletrabajando y no tengo ningún tipo de compromiso es muchísimo más probable que me quede delante del sofá que si estoy en la calle y he quedado con alguien para ir a hacer deporte ¿vale? por ejemplo vale decíamos hace unos días que según lo que yo piense voy a actuar de una u otra forma hablábamos de hecho del mapa mental ¿no? pues evidentemente en este caso también influye tenemos que identificar aquí tenemos unos cuantos ejemplos aquellos pensamientos que son mis trampas mis interpretaciones que hacen que yo no vaya a cumplir con mis objetivos sea a nivel de nutrición o sea a nivel de actividad física es muy habitual el pensamiento que tenéis en primer lugar si solo es un día no pasa nada porque un día no vaya ¿no? pero ¿qué creéis? que en un día realmente no hace nada pues dependerá si sois alguien que lleva 10 años comiendo de forma saludable o que lleva 10 años haciendo actividad física regular y es un día no pasa nada pero es que resulta que esa persona no le suele decir eso de total por un día esa persona suele decir otra cosa los que decimos eso de total por un día es cuando no lo hacemos ¿vale? entonces es muy importante ser congruente decir no por un día ¿no? que si no no lo voy a conseguir ¿no? o por ejemplo los días festivos o porque hoy me lo voy a permitir porque hoy pasa no sé qué ¿no? entonces no lo voy a hacer infravalorar en realidad cualquier tipo de excusa ¿no? que me lleve a no hacerlo entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta pero además de todos estos pensamientos que estamos diciendo que además cada uno tenemos los nuestros es muy importante saber por qué queremos tener buenos hábitos y cómo funcionan los hábitos una de las claves para poder cambiar cualquier hábito y una de las claves para entender cómo funcionan los hábitos es tener claro que cuando tenemos un hábito sea bueno o malo es porque tenemos una necesidad y esa necesidad normalmente es emocional como os decía antes con el ejemplo si yo me apalanco en el sofá es porque lo que necesito es desconectar si yo no atiendo a mi necesidad de desconectar no voy a poder cambiar ese hábito los hábitos no pasan porque si tenemos una necesidad que hace que nos comportemos de una determinada manera para cubrirla en función de cada cuánto lo hago eso se va a convertir en una rutina si yo habitualmente hago eso para cubrir esa necesidad emocional voy a tener esta rutina de hacer esta actividad si es un mal hábito suele tener un beneficio inmediato ¿de acuerdo? y en función de qué rutina tenga voy a tener consecuencias más positivas o menos positivas a medio y largo plazo en general con los malos hábitos lo que pasa es el beneficio a corto plazo es muy bueno y el beneficio a largo plazo o medio plazo pues es más bien muy negativo ¿de acuerdo? pero muy importante lo que decíamos del disparador emocional como decíamos antes en el caso de los hábitos que son malos hábitos sea fumar sea beber sea utilizar las pantallas como método de desconexión o cualquier otro mal hábito lo que pasa es que aparecen un montón de emociones negativas asociadas principalmente la sensación de frustración porque no cumplo mis objetivos y por otra parte el sentimiento de culpa de hecho el sentimiento de culpa está muy muy asociado a la alimentación o al ejercicio y es muy habitual que la gente deje de hacerlo perdón se sienta mal cuando deja de hacer la actividad por culpa de la culpa y de hecho eso solo genera que todavía tengamos más ganas de hacer el mal hábito para quitarnos la culpa ¿vale? evidentemente tiene por supuesto consecuencias a nivel físico el hecho de que no tengamos buenos hábitos influye en nuestra salud en cambio los hábitos saludables son todo lo contrario a corto plazo son muy pesados no vemos ningún tipo de beneficio seguro que habéis escuchado alguna vez ¿no? especialmente en un monólogo o lo que sea ¿no? vamos una única vez al gimnasio y nos miramos en el espejo a ver qué ha pasado y no ha pasado nada ¿no? entonces es verdad que para ver beneficios en los hábitos saludables tenemos que esperarnos bastante tiempo sea en alimentación sea a nivel emocional o sea a nivel físico cualquier hábito saludable requiere tiempo de esperar a ver la respuesta pero es verdad que nos aporta mayor equilibrio y mayor bienestar emocional y sobre todo que nos ayuda más a tener recursos para gestionar todas las cosas que decíamos al principio entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿cuáles son las estrategias para intentar dejar los malos hábitos? ¿alguien de aquí ha intentado dejar algún hábito negativo? ¿sí? ¿por ahí arriba? ¿ha funcionado? a ratos vale normalmente por aquí cuando preguntamos esto suele salir alguien que ha dejado de fumar ¿no? alguna cosa de estas uno de los elementos más importantes para poder dejar un mal hábito es lo que decíamos antes tengo que tener muy claro por qué lo hago si yo sé por qué lo hago voy a poder encontrar otra estrategia más positiva que me ayude a solucionar esa situación si no sé por qué lo hago y solo intento dejar de hacerlo que es lo que solemos hacer ¿no? alguien que fuma dice pues quiero dejar de fumar y no se plantea por qué fuma o para qué lo está haciendo servir ¿no? entonces ese es uno de los elementos el otro es muchísimo más fácil no sé si lo habéis intentado dejar un mal hábito si te alías con alguien ¿por qué? porque el día que tú flojeas el otro a lo mejor tiene un poco más fuerza de voluntad que tú y te ayuda y sobre todo porque fijaros una cosa muchas veces decimos eso ¿no? de compártelo con alguien has decidido dejar de fumar has decidido hacer deporte has decidido hacer no sé qué si lo explicas la gente esta ¿no? que ahora se aporta a las carreras populares para por ejemplo motivarse a correr cuando lo comparten con alguien hay mucha más probabilidad de que lo hagan que cuando se lo guardan para ellos y lo intentan hacer por su cuenta porque el compromiso social ¿no? y la aceptación social nos ayudan también a que lo queramos hacer el hecho de buscar formas de sentirnos bien el hecho de buscar otras maneras de sentirnos recompensados que no nos que no sea a través de este hábito ¿de acuerdo? es una de las estrategias que nos sirven para dejarlo por otra parte identificar también todas aquellas cosas que podemos hacer que nos lo pongan fácil para dejar de hacer ese mal hábito si yo por ejemplo mi intención es cambiar mi alimentación y quiero tener un hábito alimentario mucho más saludable y no me planifico para tener el tiempo de cuando lo voy a comprar donde lo voy a comprar y me voy siempre a comer al restaurante o al sitio que hay delante de mi trabajo voy a tener la tentación todo el rato presente y posiblemente me va a costar más que si me planifico bien me traigo un tupper al trabajo etcétera etcétera y la última y parece una tontería imaginaros cómo será el momento en que lo hayáis conseguido parece una tontería pero no lo es porque sabemos de sobras desde hace mucho tiempo porque está investigado que sólo nos esforzamos y sólo ponemos la cantidad de esfuerzo necesario para aquellas cosas que sabemos que vamos a conseguir para algo que no lo vamos a conseguir no nos esforzamos nada porque la energía que tenemos que invertir no nos merece la pena por tanto es muy muy importante imaginaros y veros consiguiéndolo y cómo os sentiréis y qué serán los beneficios para así hacer el esfuerzo e intentar llegar a hacerlo con con éxito y por supuesto estamos hablando de buenos hábitos estamos hablando de cómo cambiar los malos hábitos estamos hablando de cómo gestionar el estrés pero tenemos claro nuestros propósitos definimos bien cuáles son nuestros objetivos para cuidarnos y para poder hacerlos de forma adecuada o los hacemos un poco por ejemplo porque es que ahora es 1 de enero y lo típico es apuntarse al gimnasio o es que llega la operación bikini y ahora toca perder peso o es que no o sea al final una de las claves para que tenga fruto nuestros esfuerzos una de las claves para recoger los frutos de aquello que hacemos es identificar por qué queremos hacer las cosas y marcar un camino claro es de hecho una cosa muy curiosa ¿no? que si yo os pregunto a cualquiera de vosotros a nivel profesional cuál es vuestra planificación del año me vais a pasar paso a paso porque llegamos aquí los KPIs qué queremos conseguir cómo lo queremos conseguir cuáles son los pasos a hacer y resuelta que para nuestra vida personal o para nuestro cuidado personal tenemos ni idea es yo quiero llegar ahí ¿no? quiero tener este peso esta forma física hacer esto no tenemos ni idea ni de nada concreto ni de cuál es el camino ni de cuáles son los pasos evidentemente si yo tengo que recoger frutos voy a tener que saber que estoy en el buen camino de hecho no os lo he preguntado antes ¿cuánto creéis que se tarda en conseguir tener un hábito? ¿cuánto tardamos en instaurar un hábito nuevo? 21 días ¿alguien dice otra cosa? pues tengo que decir que no os voy a dar la razón 21 días es cierto que se dice y es una de las teorías que se utiliza para explicarlo de instaurar un hábito nuevo y es cierto que en 21 días que te pases haciendo una cosa es cierto que ya el momento ese de tener que pensar que lo tengo que hacer ya no pasa pero discrepo con vosotros hay otras teorías que dicen que para instaurar un hábito nuevo necesito 365 días ¿se os ocurre por qué? ¿alguna idea? ¿cuáles son los hábitos típicos que queremos cambiar? comer deporte dejar de fumar ¿no? es un típico ¿qué pasa si yo estoy haciendo dieta voy súper bien estoy comiendo muy saludablemente y llegan las navidades? ¿y mis compromisos sociales con las navidades? ¿a dónde se va la dieta? o las vacaciones o otro tipo de cosas que pasan a lo largo del año que a lo mejor yo ya llevo mis 21 días y a lo mejor llevo hasta 4 meses haciéndolo bien pero es que resulta que en mi plan no estaba que va a llegar la navidad que van a llegar las vacaciones que va a llegar los cumpleaños que va a llegar las fiestas del pueblo entonces para poder recoger frutos cuando hablábamos de planificar bien qué quiero hacer por qué lo quiero hacer cuál es mi hoja de ruta tengo que tener claro todo lo que va a pasar en mi año y no os digo que os volváis unos obsesivos de estar apuntando todo en la agenda pero sí tener claro cómo es mi vida y cuáles son los momentos en los que yo en otras ocasiones he intentado hacerlo y he fracasado normalmente coinciden con estas cosas la gente es muy capaz de conseguir los 21 días pero no es capaz de superar este tipo de momentos ¿vale? entonces hay que tenerlo en cuenta y finalmente si yo me marco objetivos esto lo debéis conocer a nivel laboral la mayoría de vosotros tengo que tener claro cómo marcarme esos objetivos no me puedo marcar cualquier objetivo lo primero que tengo que hacer es que tienen que ser específicos vamos a hacer la mano alzada con los que estáis aquí en la sala ¿cuántos de vosotros para hacer un objetivo de estos que hemos hablado sin decir cuál es el objetivo habéis hecho realmente un objetivo específico de quiero llegar a esto que levante la mano quien lo haya hecho alguna vez una persona la que había conseguido dejar los malos hábitos bien, bien pero es verdad que no lo hacemos entonces quiero conseguir una cosa que no sé ni si la habré conseguido ¿no? quiero conseguir estar más sano y cómo sabré yo que he conseguido eso si digo algo tan genérico ¿no? pues tengo que hacer un objetivo específico cuándo lo quiero conseguir y qué es lo que quiero conseguir por otra parte parece una mentira pero tiene que ser algo que podamos medir tenemos que saber si lo hemos conseguido o no tiene que ser una cosa ¿no? que cuando lleguemos esté ahí y de hecho os diré lo de medible es muy muy importante que también lo hagáis en el día a día si yo llevo una semana haciendo una dieta saludable o si llevo una semana yendo al gimnasio y me he puesto un objetivo que cuando se acabe la semana puedo decir lo he conseguido voy por bien camino es mucho más probable que la semana siguiente quiera seguir haciéndolo porque tengo mi hoja de ruta definida y digo ah pues mira esta semana ya he llegado aquí entonces es posible que a final de año llegue allí ¿vale? entonces es muy importante que tengamos algún tipo de KPI también para nosotros en positivo esta es una de las claves y esto es una de las cosas que más repetimos nosotros en consulta siempre tenemos la manía de decir no sé no gritaré tengo que gritar menos y eso ¿qué quiere decir? ¿no? nuestra cabeza no tiene la habilidad de distinguir las negaciones de las afirmaciones por tanto decirme algo en negativo es decirme que voy a acabar haciendo precisamente aquello que no quiero hacer así que vamos a decir lo que quiero conseguir ¿vale? evidentemente lo que decíamos antes si es algo por lo que yo voy a tener que esforzarme y que voy a tener que invertir un montón de energía para poder hacerlo va a tener que ser algo que sea significativo para mí y para que algo sea significativo para mí tiene que ir alineado con mis valores no puede ser algo que le importa a la mayor parte de la sociedad pero a mí me importa tres pimientos porque entonces no voy a poder hacerlo entonces tienen que ser cosas que para mí sean relevantes y que para mí tengan más probabilidad de hacerme sentir bien y de hacerme sentir que estoy alineada con mis valores y finalmente evidentemente también que si es algo que me hace ilusión conseguirlo que voy a tener una motivación muchísimo mayor para hacer el esfuerzo de intentar hacerlo y de llegar a conseguirlo así que si os proponéis todas estas cosas tal vez en un año podamos volver a vernos y me digáis que habéis conseguido tener unos hábitos más saludables para hacer frente a todos esos estresores que hemos dicho que al final todos tenemos que no podemos escoger no tenerlos pero que sí podemos tener un estado de forma muchísimo mejor que nos ayude a hacer frente a ellos como os decía al principio de la presentación es imposible tener un buen estado de forma emocional si no tengo un buen estado de forma física muchas gracias si alguien tiene una pregunta sobre esto adelante no tengo ningún problema adelante no tengo una pregunta si no hay 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 Tienes razón. De hecho, evidentemente, cualquier cambio alimentario o cualquier cambio en este sentido, los alimentarios, nosotros solemos trabajar con nutricionistas y cuando son a nivel físico, trabajamos con gente especializada o preparadores físicos o otras personas especializadas, obviamente. Siempre incluyen en nuestra planificación para la parte mental excepciones. De hecho, los nutricionistas, si no voy mal, dicen algo así como que el 10% del tiempo te lo puedes saltar. La única cosa que te diría, y tal vez no es tu caso, es que eso del un día hay que tener mucho cuidado. Porque, cogiendo de ejemplo el tema de la alimentación, y hace, mira, justo la semana pasada un paciente mío que está haciendo dieta, me lo decía, decía, sigo a rajatabla la dieta. El domingo no. El domingo pido globo, perdón por la publicidad, el domingo pido a distancia, no como al mediodía para poder comer bien por la noche y pedir ahí, y no pido una cosa, no. Es que me pido la carta entera. Entonces, claro, no es un día. Es que en un día he comido para toda la semana. Entonces, ¿no? En el planificar hay que tener en cuenta esto. Da igual si es un día a la semana, da igual si es una cosa durante el día que sea un poco diferente. Evidentemente, evidentemente, la rigidez no ayuda. De hecho, nosotros decimos que el control lleva al descontrol. Así que, toda la razón. Si no hay ningún comentario más, muchísimas gracias.